... Seguimos con el tema de las universidades, el veto ratificado de Javier Milei, pero entramos en una semana en donde comienza a debatirse el presupuesto para el año 2025. Y algunos diputados han dicho que ahora sí se empiezan a tejer los verdaderos asuntos que tienen que ver con el presupuesto para el año que viene de la universidad, que necesita, dicen algunos, ser modificado sí o sí. Así es, Julio. Bueno, entramos en una semana clave también con el debate por el presupuesto. Exactamente, sigue la cuestión universitaria y empieza, como decís, empieza a tallar la negociación a fondo y el rol a fondo de los gobernadores porque en la ley de presupuestos se juega buena parte. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la obra pública? Hay una intención del gobierno de Córdoba de acompañar, si se quiere, el presupuesto, pero vamos a ver si logra que se garanticen por lo menos los fondos para las obras públicas que están en desarrollo. Es un debate y una negociación muy dura que comienza ahora. Todo en discusión, hasta la obra pública que, como decía en el título, Perfil Córdoba, estaba comprometido para Córdoba. Bueno, Juan Brugue, diputado de Encuentro Federal, nos está acompañando aquí en el estudio. Juan, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, voy a estar con ustedes. Bueno, comienzan ya con el tema de la discusión del presupuesto. Digo, y una discusión me parece que bastante álgida, sobre todo porque viene el tema de las universidades, como decía José, de la obra pública. ¿Hay alguna estrategia para esto? ¿Cómo es la pelea? Bueno, la idea, primero con el tema universitario, desde el bloque nuestro hemos solicitado formalmente que sea citada a la Comisión de Presupuestos, invitado al Consejo Interuniversitario, para que vengan justamente sus autoridades a exponer y poner claro sobre oscuro en todas estas cuestiones de las auditorías sí, de las auditorías no, de los gastos de infraestructura, de los gastos de investigación, de extensión, los sueldos de los docentes. O sea, digamos, discutir en el ámbito que corresponde, que son con todos los diputados en la Comisión de Presupuestos y decir, bueno, que obviamente ya han adelantado todos los rectores de que lo que está presupuestado prácticamente no llega ni al 50% de lo que se necesita para el año 2025, incluso algunos han aventurado de que no van a poder abrir algunas unidades académicas. Eso por un lado. Y por el lado del presupuesto y con referencia a lo que son específicamente los gobiernos provinciales, y sí, viene el tironeo lógico y habitual que se produce en un Estado federal en donde máxime cuando estamos frente a un presupuesto con una reducción importante en áreas sensibles y que eso lleva a que cada jurisdicción y cada sector importante de la política argentina en lo que respecta al desarrollo federal esté pugnando por elevar esas partidas y acomodar a las necesidades muchas que tiene la República Argentina. Diputado, ¿qué percepción tiene usted en relación a la predisposición del oficialismo primero al diálogo y segundo a que esté realmente interesado en que salga un presupuesto que pueda ser consensuado con el resto de las fuerzas? Porque hay quien sospecha que incluso al gobierno le conviene que no le aprueben el presupuesto porque le da más margen de discrecionalidad. Bueno, nosotros venimos de la experiencia de la ley base y de la ley de medidas fiscales en donde fue una experiencia no del todo buena porque recuerden que fracasó la ley base en febrero fruto quizá de una mala comunicación en ese momento tenía un interlocutor que es el actual jefe de gabinete de ministros nada más ni nada menos como es Franco y que en definitiva se hablaba algo con él se acordaba con él y después se daba vuelta y se iba al círculo, el triángulo, el cuadrado rojo que tiene el presidente y que en ese ámbito era no, ¿cierto? Entonces era como que había mucho desgaste parlamentario mucho desgaste político, los gobernadores también tenían ese desgaste y se encontraban con una situación difícil se imagina que estábamos hablando de la ley base hablar ahora del presupuesto que creo que es mucho más gravoso que la ley base porque en definitiva acá ahora vamos directamente a como se dice en la calle a los bife a lo que realmente se va a contar en recursos para la proyección del año que viene tenemos esa duda ¿Quiénes son los interlocutores base? Y sobre todo el ministro de Economía o sea, ¿cómo puede ser que en ninguna parte del mundo el ministro de Economía se aleja de ir a dar explicaciones? Supuestamente lo ha armado él, lo ha hecho él en conjunción con el presidente por eso cuando a mí me preguntaron qué opinaba que el presidente fuera a presentar al Congreso el presupuesto lo primero que dije, quiere cuidar a su ministro porque si no, el que tiene que ir es el ministro de Economía y pasó, vieron que el ministro de Economía dijo que no quiere ir, vamos a ver ahora porque tiene una citación para que vaya a la comisión Tampoco presentó el presupuesto, diputado Ni tampoco presentó el presupuesto que es lo que corresponde o sea, tampoco presentaban la ley base a ver, seamos sinceros en la ley base mandaron siempre funcionarios de segunda línea salvo el ministro Franco que fue el que dio las líneas generales de lo que consistía la ley base En ese esquema, el tridente de hierro ese tridente de hierro sigue más fuerte que nunca Y me imagino que sí, yo no estoy cerca de ahí pero me imagino que sí porque el Congreso necesita interlocutores el pueblo argentino necesita reglas claras que no las hay necesita un plan de gobierno necesita un plan económico que tampoco está claro porque hoy algunos dicen che, el dólar sigue bajando unos dicen, es una muy buena noticia y otros dicen, no, es una pésima noticia Entonces, estamos frente a una situación que es difícil la famosa meca del déficit cero justifica lo injustificable y estamos en situaciones que realmente están afectando la dignidad de las personas o sea, el tema de educación no es, digamos, el número uno tenemos el tema de salud, importantísimo el tema del Garrahan que es un tema que para los que conocemos lo que es la influencia de ese hospital a nivel latinoamericano que se esté poniendo en cuestión y bueno, y los compromisos de los gobiernos provinciales que cada día la realidad le golpea fuerte con menos recursos y que ahora la manta corta como le llamo yo se va a tapar el pecho y va a destapar los pies ¿Qué espera Córdoba? Bueno, nosotros como siempre hemos hecho vamos a discutir todas aquellas partidas presupuestarias que impactan sobre la provincia estamos en consonancia por supuesto con el gobernador el tema de la obra pública es fundamental no se olviden de que nosotros tenemos una provincia que es demandante en obra pública y que la obra pública cumple un rol importantísimo en la descentralización de lo que es no solamente la función del gobierno sino en el sistema productivo nosotros tenemos una provincia productiva y la infraestructura y las obras públicas son necesarias para que el aparato productivo pueda avanzar pueda sacarse y pueda llevarse a los mercados que demandan entonces todas esas cuestiones son necesarias la cuestión energética también para nosotros es fundamental y el tema del transporte esto de la nueva propuesta de la liberalización o de regulación del transporte público que a mí me parece como que es como mucho digamos en un esquema en donde tenemos el octavo territorio más grande del mundo en donde el transporte es fundamental recuerden en el gobierno de Macri que Macri apostó por los aviones y bueno mejoró los aeropuertos eso hay que decirlo nuestros aeropuertos se equiparon a una altura importante abrió nuevas líneas de rutas aéreas que permitió conectar mejor el país bueno ¿cuál es el plan que tiene el gobierno nacional en esta materia? no lo tiene es liberalizar es dejar que el sector privado haga lo que sea es como que están queriendo aplicar la frase lo público es malo lo privado es bueno y esa frase como tal no es lógica porque hay cosas públicas que son buenas y cosas privadas que son malas diputados yendo al estilo de trabajo y de debate del oficialismo que se mueve mucho con Beto y DNU hay una serie de proyectos para limitar justamente los decretos de necesidad y urgencia y ponerlos en otro plano para que trabaje el Congreso básicamente ¿qué están viendo y qué expectativas les genera esto de poder limitar los DNU? bueno después del decreto digamos de la sesión que tuvimos en donde fue convalidado el decreto sobre el tema del financiamiento universitario en esa misma sesión se tomaron dos decisiones importantes primero emplazar al ministro para que vaya a la comisión de presupuesto y segundo emplazar a la comisión de asuntos constitucionales para que trate todos los proyectos de modificación de la ley 26.122 que es la ley justamente que regula lo que es el procedimiento de la comisión bicameral para los DNU y los decretos de delegación yo personalmente en el día de la fecha con cuatro constitucionalistas que aportan yo soy constitucionalista pero bueno busqué a constitucionalistas amigos hemos presentado también otro proyecto de ley para ser tenido en consideración y en tres sesiones perdón en tres reuniones de comisión o sea en tres semanas su siguiente tiene que haber despacho o sea que tiene que haber un dictamen de modificación en donde vamos por la validez temporal de los decretos de necesidad de urgencia tienen que tener caducidad Brasil lo tiene 60 días como máximo Europa lo tiene tiene que también verse la validez de esos decretos de necesidad de urgencia por lo tanto los derechos adquiridos son relativos y además también tiene que verse que la comisión bicameral en el momento que determine la invalidez se suspenda la vigencia del DNU hasta que el Congreso lo resolva y que sean ambas cámaras las que ratifiquen y no como actualmente que con una que lo rechace ya el tema quedó resuelto no no entonces eso porque no es contra el presidente esto sino que es lo que corresponde conforme a la constitución quien propuso el proyecto de ley en el 2006 se apartó del criterio de la constitución por lo tanto esa ley para muchos constitucionalistas adolece de inconstitucionalidad que es lo que queremos mejorar nosotros para repasar los tiempos la expectativa es dictamen este mes y a lo mejor media sanción para fin de año así es la idea es avanzar en el proyecto hay muchos proyectos presentados hay 11, 15 fácil 15 hay más el mío que ahora se incorporan debe ser 16 en donde muchos coinciden en la línea que yo le mencioné recién diputado ¿qué va a pasar con la diputada Torres después de su ausencia en la sesión donde se trató la ley de financiamiento educativo y el veto del presidente? va a seguir continuando en sus funciones diputada como yo ¿hizo ruido en el bloque? no ella presentó certificados médicos que se encontraban enfermas y con una enfermedad de las características del COVID que bueno que tiene sus criterios de aislamiento pero para nosotros no, no fue una una lamentable ausencia pero no no digamos voluntaria entendemos nosotros sino forzada por las circunstancias de salud pero más de eso yo no le daría más connotación que eso bueno hubo otro diputado que también estuvo mal y que se murió que es el diputado que lamentablemente tampoco puedo ir por su ya cuadro de hace muchos años de problema de cáncer que terminó falleciendo o sea que varios tenían problemas de salud que se ausentaron habría que preguntarle a aquellos que no tenían problemas de salud que se ausentaron eso sí Brugge respecto al tema de las universidades comienzan a discutir ahora el presupuesto puede llegar a pasar con eso van con una firma de voluntad tienen un número para tratar de modificar lo que se ha planteado como número para gastar el año que viene o invertir en educación como dijimos recién es el consejo interuniversitario el que tiene los números finos los van a escuchar pero ya sabemos que hay una pelea muy dura política donde el gobierno está prácticamente contando una verdad totalmente distinta bueno por eso lo queremos escuchar porque justamente escuchando todas las partes vamos a ver cuál es el número verdadero que necesitan otras universidades y cómo es el mecanismo de auditar los números que como bien dijo acá el decano de la UTN es parte de la administración pública están siendo auditados se puede auditar eso del dictamen de Zanini de la CIGEN pero es fácil de dejar de lado porque se puede sacar otro dictamen o sea hoy no hay ningún inconveniente para que el presidente de la nación pueda auditar las cuentas de las universidades públicas y algo importante no es para rico yo vengo de la universidad pública y nunca me jacté de ser de familia pudiente y mis alumnos les puedo decir que el 48 o el 50% son personas que se esfuerzan el ejemplo es lamentablemente esta niña que vino de Catamarca a venir a estudiar medicina con mucho esfuerzo era aspirante a ingresar a medicina estaba parando una pensión y fue atropellada por ese irresponsable esa negligencia y bueno y la familia era una familia digamos humilde de Catamarca y venía a estudiar a la Universidad Nacional de Córdoba nada más y nada menos que medicina entonces esto que dijo el presidente el otro día duele y duele mucho en el interior del interior del país porque es no conocer el país bueno pero eso es fruto cuando un presidente viaja más al exterior conoce más Washington, Nueva York París que lo que es Catamarca Jujuy Santa Fe y Ushuaia bueno a veces conoce conoce las realidades se puede opinar de esta forma ¿Van a acompañar la ley Ojarasca de desregulación que está trabajando el gobierno? la tenemos que analizar ya la mandó ya llegó todavía no la he leído sinceramente porque llegó hace una hora y bueno hemos estado en otras ocupaciones académicas y profesionales y de la función de diputado pero la vamos a leer y vamos a ver si realmente tiene alguna incidencia o no en lo que es la actualidad si no hay sorpresas es la gran pregunta la trampita bueno pero estamos acostumbrados a descubrir esa trampita así que no nos van a sorprender en esas cosas bien el agradecimiento por el libro que nos ha regalado Juan Brugge la participación vecinal esto de próxima presentación ¿verdad? si la estamos presentando el 28 en la facultad y en el Consejo de Liberante también no obstante este libro en mi tesis doctoral en la Universidad Nacional de Córdoba soy doctor por la Universidad Nacional de Córdoba doctor en Derechos y Ciencias Sociales y ha sido declarado de interés legislativo ya en 12 legislaturas provinciales gracias diputado Brugge muy amable gracias a ustedes nos vamos a la pausa en instantes hablamos de la industria la Unión Industrial de Córdoba celebró su coloquio la semana anterior algunas lecturas que han quedado de ese importante encuentro con uno de los integrantes de la Unión Industrial ya volvemos